¡Gracias! No es cierto, ¿eh? Acuérdate, acuérdate ¡Ay! No, fue en dos, 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 dos ¡Dos, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, me chité 25... No, ¿cuánto? Como 15 minutos Ahí está mi banderita, pero no le puedo dar corazón ahorita El corazón no Le tengo que dar corazoncito Este lo pasé, este lo pasé, este todavía cuando ya estaba en mantenimiento...